¿Qué coño hago yo con estas pintas por la mañana? Ay, amanecer así es que no tiene precio, sabes, o sea, es una revistas tremendas y dormir en lo que es en el campo, bueno, en un hospital abandonado, pues ya es otra historia diferente. Pero merece mucho la pena. Estoy aquí con Pablo Perri. ¿Cómo has? Hemos decidido subir a la barranca, echar ahí la noche y bueno, sabemos qué tal va a ir el día. Un poco a la aventura vamos, así que nada, a ver qué tal, vamos para allá. Pues nada, ya hemos llegado aquí. Como veis, se nos ha echado un poco la noche encima. Y bueno, vamos a ver qué nos encontramos por dentro, pero ya cada vez se va viendo menos. Hasta aquí tener cuidado con los agujeros del sol. Aquí la verdad es que no veis mucho porque está todo oscuro, pero bueno, aquí vamos a poner los sacos. Hemos limpiado un poco la zona y nada, pues vamos a colocar ahora todo lo que son los sacos de dormir con la esterilla. Vamos a tener que tener cuidado durante la noche porque hay unos agujeros que como te caigas, yo creo que ya no lo cuentas. No, no, no lo contamos. Así que no acto para zona múltiple. Bueno, como veréis, no es que esté grabando con la tapa puesta, es que no se ve absolutamente nada. Ahí está Pablo. Yo ya estoy aquí metido dentro, en el saco. Ya hemos cenado y ahora nos disponemos a dormir. ¿Qué tal, Pablo? Yo ya, con mucho sueño. Con mucho lleno. Ya estamos bastante bien encima. Pensamos que iba a hacer más frío, pero no. Eso está bastante bien. Y creo que no vamos a hacer por hoy nada de fotos, ya si es su mañana. Hemos puesto el despertador y ahora solo falta que nos despertemos a la hora que suena. No vaya a ser que nos despertemos como en casa, eso de las 11 o las 2, depende. Así que... Y tal y como vamos a dormir creo que antes incluso. Así que nada, hasta mañana. No, 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 no. No, 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 no. Estamos sin aire, sí. ¿Qué es eso de ella? ¿Es un gato? ¿El qué? Es una gato de allí. ¿Es un gato? Sí, es un vato. No es que no sé. Está muy raro, todo muy raro. No, 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 no. No, no, no. ¿De qué año es esto? Del 74 ¡Hostias! 1974 Pues tiene, tiene bastantes años Joder, que sí tiene años De hecho, es en plan como una de las casadas que vivimos Esa butaca es de diseño, me la hago una butaca Eh, ¿qué cojones? Pero es un gato que ha muerto... Hace como cuatro milenios Sí Madre mía, me gusta Joder, qué mal rollo ¿Tú crees que sea de verdad? Puede ser, sí, claro Eso sí, los ojos, lógicamente No, no, claro, pero... Pero tiene pinta de ser real, eh Sí parece Joder, otro puto gato aquí Dios Otro gato ahí Yo creo que sí, viendo esto Es bastante probable que... Que la casa esté vacía Despierta, despierta Buenos días Tengo la espalda... Destrozada de dormir aquí Y aquí es donde debemos pasar la noche Nuestro campamento base Así que vamos a recoger ahora todo Y vamos a salir de aquí Mirad que amanecer O sea... Las nubes Precioso, eh Your love is my salvation My warmth through life's winter's cold Your love is more precious Than silver or gold Your love is our seasons The summer and the fall Love's a wild eagle See the spiral she makes The spiral she makes The spiral she makes What she dances Gracias por ver el video